Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuen y aquí os traigo, atención, el tercer episodio completo con voces en español de la segunda temporada de Minecraft Story Mode titulado Bloque de Cárcel. Lo subí en su momento en versión original y hoy toca subirlo con voces en español. Mañana tendréis por fin el cuarto episodio, si va todo bien, ya que tengo que grabarlo tras grabar este vídeo. Descansaré un poquito y grabaré el cuarto episodio para así dejarlo todo preparado para cuando salga el quinto y último episodio de esta segunda temporada, que si no me equivoco saldrá este mes. Todavía no hay fecha confirmada, pero calcular más o menos para el día 16 o 17 aproximadamente, si no hay imprevistos, yo creo que debería estar disponible. ¿De acuerdo? Por lo tanto chicos, una vez dicho esto, vamos a empezar con este episodio que por cierto estuvo genial cuando lo jugué por primera vez. Así que veamos qué tal está en esta ocasión con las voces en español, que por cierto a mí me gustan un montón, no sé a vosotros, ya me lo diréis en los comentarios. Por lo tanto, iniciemos el episodio, ya ver con qué nos encontramos. Venga, vamos allá. El mundo puede ser un lugar muy aterrador. Los villanos pueden ser más duraderos que la vida. Y son casi imposibles de vencer. El estrés de salvar el mundo incluso puede poner en contra a los mejores amigos. Y no todos estarán apoyándote. Algunos intentarán abusar de tu nobleza, pero un verdadero héroe sabrá exactamente qué debe hacer e inspirará a los demás a hacer lo mismo. Pero lo más aterrador de todo, incluso para el héroe más valiente, es descubrir que el villano está mucho más cerca de lo que antes. No, 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 no. ¿Qué rayos es esto? ¿Dónde están mis cosas? El guantelete. Espero que Petra se encuentre bien portándolo. Debo regresar y encontrar al administrador. Debo encontrar a mis amigos. Siga amablemente la línea anaranjada del suelo hacia la zona de registro. Siga amablemente la línea anaranjada del suelo hacia la zona de registro. ¿Hola? ¿Echo? Siga la línea anaranjada del suelo hacia la zona de registro. Sí, te escuché. Bueno, hora de ponerse manos a la obra, chicos. Venga, vamos allá. Lo he dicho a mí, el doblaje me encanta. O sea, poder jugar al juego en español sin tener que estar leyendo, para mí es una gozada. Ojalá hicieran lo mismo con los demás juegos. Con Batman, con The Walking Dead, me encantaría. Bueno, con Guardianes de la Galaxia también, sería genial. ¡Corre, Jesse, corre! No se preocupen por Granhan. Él solo está aquí para asegurarse que los huéspedes se comporten. Veamos, veamos, veamos. ¡Oh, sí, Jesse! Te doy la bienvenida al Instituto Luz del Sol. Es un reformatorio para la gente que el administrador ha considerado como problemática. Yo seré su carcelero. Así que el administrador también creó esta casa de locos, ¿verdad? Por supuesto. El administrador es una fuente interminable de genialidad al construir. Incluyendo este magnífico centro de ajuste de comportamiento. Sé que nos llevaremos de maravilla. Debe haber un error. No pertenezco aquí. Pero el administrador te envió aquí. Él no comete errores, así que nunca lo acuses de cometerlos. Nunca. Sabes que él no está aquí ahora mismo, ¿verdad? Nunca se sabe. Puede ser omnipresente, como Santa Claus, que está en todas partes al mismo tiempo y sabe si te portas bien o mal. Así que ya sabéis, a portarse bien si queréis regalos en Navidad. Ese se parece a Hellboy, tío, cómo mola. ¿Qué hay de mis amigos? Necesito regresar. El administrador colocó el guantelete en uno de ellos. ¿Quién sabe qué les esté obligando a hacer? ¿Les dio el guantelete? ¡Ay, vaya! Sí que tienen suerte. Eso significa que son los favoritos del administrador. Qué graciosos son ellos. Te aseguro que tu amigo la está pasando bien. Disfrutando de una gran vida al lado del administrador. Sí, no tienes idea de lo que estás diciendo. Cuidado con esa actitud, Jesse. Y si tus amigos se parecen a ti, sé que recorrerán su camino de mejor adaptitud a tu lado. Ahora, espera un segundo. Tengo otro huésped en mi lista. Hombre, barba canosa, cabello descrito como majestuoso. Una larga lista de apodos. He intentado hacer algo, pero no he podido. Sí, gracias al cielo que te encontré. Este lugar es... Lo sé. Debemos salir de aquí. Espera, no puedes. ¡Es demasiado peligroso! ¡Deténganlos, socios! ¡No puedo creer el desastre en el que nos involucramos! Y todo porque no me percaté de que vos realmente era el administrador. ¡Oh! ¡Qué desastre! Manipulado. Engañado. Oye, el administrador nos engañó a todos. No solo a ti. Pero yo debí saberlo. Yo debí ser mejor. Y ahora, el administrador también tiene a Petra. Yo... No sé cómo saldremos de esta situación. ¡Oye, activa la alarma! No tenemos oportunidad sin armas. Entonces tendremos que huir. ¿Hacia dónde? A donde sea que no estén. Esto comienza, chicos, a disfrutar. ¡Deténganlos! ¡No permitan que lleguen a la madriguera! Así se hace. Demuestra quién manda. ¡Wow! ¡Qué banda sonora tiene este episodio más buena! Radio Cyberpunk 80. Recuerda mucho en algunos casos Stranger Things. O algunos capítulos de otras series. Me encanta, en serio. ¡Me encanta! ¡Bien! Tenemos que averiguar dónde estamos ¿Qué es eso? ¡Arañas! No me gustan las arañas Genial, más monstruos extraños ¿Esos son... zombies? ¿Zombinetos prisioneros? Podríamos llamarlos, ¿no? Pues si escucháis que toco el botón varias veces Porque siempre le toco dos o tres veces Para asegurarme de que funciona ¿Sabéis? ¡Jack! Vamos, ayúdalo ¡Te tengo! ¡Au! Ojalá tuviera el guantelete conmigo ahora Ahora lo echas de menos, ¿eh, Truán? ¡Ja, ja! ¿Cómo son las cosas, eh? Sí Tal vez no es por aquí No echas algo de menos hasta que... Hasta que... Hasta que no lo tienes ¡Guau! ¿Qué son esas cosas? ¿Una araña? ¿Una araña creepers? Es de lo que están construidas las pesadillas Eso es... inquietante Por supuesto Porque solo sería uno Nunca es solo uno ¡Ay, no, no, no! ¡Catapum! Soy yo Les falla el sonido de las explosiones Al abrir las puertas No sé si ya estaba en el episodio original o qué Estoy jugando en Xbox One X ahora Va muy fluido todo Sorprendentemente Y los tiempos de carga se reducen Vamos, a apenas 3 segundos Normalmente son 30 Entre... Entre parte y parte de episodio, ¿sabéis? ¡Uf! Esto es una locura Estaba pensando yo Lo épico que sería Un... Un juego de... De este índole, ¿no? De Telltale Games De Stranger Things Ahora que la música se parece tanto Sería... ¡Guau! Es una pasada ¡Mole mía! ¡Qué épico, tío! ¡Mira! ¡Yenshi! ¡Debemos llegar a la cima de seguro! ¡Gol! 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 Esto es simplemente, es muy maleducado. Había que intentarlo, ¿no? ¿Es innecesario rastrearlo al pobre? Guau, qué despacho más chulo, ¿no? Me gusta. Para grabar ahí sería súper guay. Falta una buena chimenea, pero bueno. ¿Puedes cerrar la puerta? Me puedo negar, soy un rebelde sin causa. Haz lo que se te dice. Adelante. Ciérrala tú. Adelante, rétame. Oh, gran Henry. Desafiante. Qué decepcionante. Parece que tendré que vigilar más a tu grupo de amigos y a ti. ¿Mi camaradería? No, déjame mostrarte. Radar, Norm. Verás, en el Instituto Luz del Sol hay dos tipos de huéspedes. La gente que hizo enojar mucho al administrador, como tu amiga, la violenta. Y hay personas que envía el administrador para asegurarse de que el primer grupo se porte bien. Tu amigo de las gafas es bastante fuerte para ser tan frágil. Si sabes lo que te conviene, carcelero, los dejarás ir. Ah, lo siento, pero las amenazas sin duda caen en la categoría de mala conducta. Trae las cosas de Jesse, ¿sí? El sujeto delgado, el de gafas. Qué gracioso. Cuando llegué aquí, en realidad era parte del segundo grupo. Solo éramos un par de locos problemáticos. Viejos tipos. No, no, este lugar es sucio. Tan desorganizado. Me parece. Oh, Jesse. Oh, me alegra tanto que estés bien. Me había preocupado mucho. ¿Te alegra que yo esté bien? A mí me alegra que tú estés bien. Oh, ¿te preocupaste por mí? ¿Conoce el robalientos de hierro? Barras de hierro para fijar a la víctima en su lugar. Un pistón pegajoso arriba para empujar un bloque de hierro sobre su cabeza. ¡No! 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 Bien, te dije antes que podrías seguir mis pasos. Puedes empezar... ¿Ahora? ¿Ya mejorarás ese molesto mal comportamiento tuyo y te unirás a los chicos buenos? Trabaja para mí como... socio. Y ayúdame a traer el orden a estos pobres individuos caóticos. ¡No lo hagas y así! ¿Qué será? ¡Claro que no, carcelero! ¡Come una bola de slime! Y esta gente... No digas que nunca intenté ayudar. Demasiado tiempo ahí. Me siento un poco... mareado. ¡Oye! Santo cielo, radar. ¿Estás bien? Tu ojo. ¡Qué sí! ¿Eres tú? Pobrecito. No te preocupes. Te tengo, amigo. Sabía que no te rendirías. Aún estamos en esto juntos. Aún somos un equipo. Ahora y siempre. Solo espero que este ahora no sea para siempre. Pero gracias, Jesse. Vaya, vaya, vaya. Jesse, Jesse, Jesse. ¡Stella! ¿Qué? ¿Cómo? Aunque aprecio que me sacaras del hielo, no puedo dejar que eso rompa la nueva relación profesional que tenemos ahora, ¿sí? Estoy segura de que lo entiendes. Sabía que llegaría la hora de la verdad con mi rival. ¿Ustedes dos se conocen? Sí, no soy tu rival. Nunca lo fui y nunca lo seré. Cuidado, carcelero. Es hábil con los juegos mentales. Ay, ahora vamos, Jesse. Nadie quiere un rival resentido. ¿Sé como yo? Soy un gran ejemplo de éxito. Apenas llegué y ya estoy mandándote por aquí. ¿No es grandioso? ¡Es Randal! ¡Vamos, Randal! ¡Eso fue lo que dije! ¡Randal! ¿Soy yo? ¿Se ha anticipado a lo que iba a decir la chica? O es que el subtítulo ha salido antes, no sé. Ha sido muy raro. La causa del administrador son los pilares aquí. Cuantos más amigos se unan, más se complicarán las cosas para ellos. Entonces, reajusta tus preocupaciones. Hay cosas mucho más importantes que... que... los amigos. Si alguien necesita un amigo, eres tú, carcelero. Desde que el administrador me envió aquí, yo... ¿Qué escondes, carcelero? No todos los prisioneros visten de naranja. Jesse. ¡Vamos, rival! Él también es un prisionero, obviamente. De otra manera, pero... Tiene por su vida, seguramente. Tendré tu trabajo antes de que lo notes, carcelero. Ten cuidado con lo que deseas, Estela. Me he puesto un trocito de celo, qué mono. A las gafas me refiero, ¿no? ¿Me entendéis? Mmm, galletas. Recién llegados. Muéstrales el lugar, ¿sí? Gracias. ¿Perdona? ¿Quién se supone que eres? No tenemos un problema, ¿o sí? Necesito un momento para procesarlo. Tal vez... muchos momentos. Tienes que cuidarte las espaldas de ella. Es despiadada. Bla, bla, Jesse. Estaré en mi puesto supervisando un bloque de celda más impresionante. No tengas celos. O sí, no te culparé. ¿Estás bien, Radar? Desearía que sí. Necesito comer algo. Recuperar mi energía. Estás en el sitio adecuado. Los huéspedes hacen estofado de hongo aquí. Supongo que solo necesito... Él hinchándose a galletas y nosotros con estofado de hongo. ¡Hongo! Me moriré de hambre. No seas menos dramático, hombre. No más, Radar. Encontré comida para ti. Solo descansa. Descansaré. Encontré o encontraré comida para ti. A ver a Mr. Galletas. Mr. Chips. Ahoy. Hola, ¿cómo va todo? Noté que tienes una galleta ahí. ¿Galleta? ¿Qué galleta? Solo es un bloque de madera. Señor de mente, lo más piensa que vio galletas por ahí. Voy a agarrar un hongo. Está cabreando este tío, ¿eh? Oh, hola, camarada. Me atrapaste poniéndole los últimos toques felices a mi pequeña pintura feliz. ¿Qué? ¿Qué pintas? Oh, qué bonito. Es un artista, ¿eh? Galleta y galleta y galleta y galleta y galleta. Es un hongo feliz, pero ninguno se queda quieto lo suficiente como para pintarlo. Como el sol de membrillo, Antonio López, ¿no? Vale. Teníamos que hacer una especie de hongo, ¿no? Pues nada, vamos a ver cómo hago el hongo. A ver, esto lía un poco. Ahora, vale. A ver, aquí. Aquí vamos a poner dos de tierra. Yo supongo que más o menos, ¿no? Lo que pasa es que no sé si voy a poder... Sí, sí, sí que puedo. Sí que puedo. Ah, ah. Y es que hay que tener ahí un tacto ahí que lo flipas. Bueno, ¿qué? Bonito hongo, ¿no os parece? Y un Super Mario. Eso es. Es simplemente encantador. Gracias. Muchas gracias. ¿No es de qué, loco? ¿Y la recompensa? Por favor, debes compartir lo que piensas de mi trabajo hasta ahora. No te contengas. La honestidad es la mejor política. Ay, cielos. Es genial. Sácalo. El claro oscuro es impecable. En verdad. Me alegra que te guste. Y ahora, ¿me agradas? Te perdonaré cuando vengan los malos pensamientos. Mira, tengo algo importante que preguntarte. Adelante. ¿Alguna idea de cómo conseguir comida por aquí? Tu mejor opción es el Pozo de los Hongos. Es ahí donde todos los huéspedes consiguen su comida. Pues vale. Pues habrá que ir al Pozo de los Hongos. Que suena como el Pozo de las Almas de Indiana Jones o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, antes hablemos con Jack. Un momentito. Hola, Jesse. Oye, me alegra que estés bien. Cuando vi al administrador teletransportándote. Bueno, fue... No pasa nada, hombre. Sí, sé que te vi una entrada, pero... No, no. Solo estaba... También me da gusto verte, Jack. Eso fue aterrador. Sí. No podía soportar la idea de perder a alguien más. Después de lo que pasó con el no-boss, ya sabes. Y después... Con el no-boss. Detendremos al administrador, Jack. Nos sacaré de aquí. Sí. Sí, sé que lo harás. Y tal vez quieran conseguirle algo de comida al flaquito. Se ve un poco pálido. Sí. En eso estoy. Gracias por cuidarlo. Resisten por ahora. Volveré. Pues vale. Sigamos. Estos no tienen pinta de hablar mucho, que digamos. Vamos a mirar un poquito por aquí. ¿A quién le pertenecen estas celdas? Pone cara de pensar. Espero que estés aprendiendo cómo ser un campeón cooperativo. ¿Espera qué? ¿Ese es el administrador? Todos están aquí para que recuerden su potencial. ¿Es una grabación? Vamos. Y espero que lo veas en ti como yo lo veo. Porque si no lo ves... Bueno, si se da ese caso, cruzaremos ese puente, ¿bien? Mientras tanto, te muestra tu potencial de cooperación. Y podrás llegar a ser el campeón más grande. Pues vale. Tiene cara de pocos amigos, ¿eh? Sí. Eso me parecía. ¿Cómo hablo con este? Ahora. Conforme Jesse se dirigió hacia Prick, Jesse se percató de que estaba narrando todas sus acciones. ¿Cómo sabes mi nombre? Jesse se sorprendió al saber que la reputación de Cazar Withers y líder de la Orden de la Piedra se expandería hasta aquí. Prick tenía curiosidad sobre lo que pensaba Jesse de que alguien narre cada acción que hace. Prick esperó a que Jesse dijera algo. ¿Qué sería? Se preguntó. Jesse aprobó a Prick y a sus peculiaridades. Jesse guiñó el ojo como seña de aprobación. Así. Prick estaba feliz por la aprobación, pero no le parecía bien que Jesse robara su estilo. Digo, por favor, era su estilo. Prick miró el campo de miselio, sabiendo que los hongos surgirían en cualquier momento y que todos los compañeros presos tendrán que pelear para conseguir uno. Prick esperaba que Jesse fuera peor para pelear que él, pero por lo que se ve, Prick está en un gran problema. ¿Alguna vez intentaste salir de aquí? Prick sabía que la única forma de salir era por las madrigueras, un laberinto aparentemente interminable lleno de monstruos. Y quién sabe con qué más. Prick también conoce a la única persona que ha intentado escapar. Pero Prick nunca dice su nombre. Pero... Prick nunca hablará de la prisionera X. Así que Jesse nunca preguntará de nuevo. ¡Ay! Eso es todo por ahora. Gracias, Prick. ¡De nada! Prick le dijo a Jesse... De nada. Así mejor. Bueno, vamos a acabar ya con el que nos falta por hablar y después vamos a intentar pillar el hongo. ¡Puede estar aquí para que recuerden su potencial! Y espero que lo veas en ti como yo lo veo, porque si no lo ves... ¡Mira qué chulo yo ahí! Mejor que no me estés mirando. Yo detesto mirar fijamente, pero tú eres... ¡De apariencia extraña! ¡Pam! Tal vez necesitas algo más. Así se ve la gente de donde yo vengo. Anotado. ¿De dónde vienes? ¡Del infierno! ¿Tienes idea de cómo salir de aquí? Oye, eres de los nuestros. Puedo decirte... ¿En verdad? No. ¿Cómo conseguiste ese plato de estofado? No sé qué escuchaste, pero no obtendrás comida gratis de mí, carne fresca. ¡Fuera de aquí! Madre mía. ¿Tiene reacciones interminables o qué? Pues yo no sé cómo lo hice, pero yo... A mí me suena... A mí me suena de haber hecho galletas en la primera vez que jugué. Ahora mismo no sé dónde está el tío de las galletas, pero me falta por hablar... Me falta uno por hablar todavía. Es verdad. Esto de aquí, esto de aquí. Vamos a hablar con él, ya que estamos. ¿Qué trama es el chico? ¿Hola? ¿Pasa de mí, no? Ah, podemos hablar. Vale, vale, vale. Oye, ¿estás escapando de aquí? Todo el mundo se rinde por la fatiga de extracción, pero es solo que no tienen la paciencia. Solo toma más tiempo, ¿ves? Solo un poco a la vez. Sí, sí, está igual. A tu ritmo, tú sigue. Bueno, hemos hablado con todos. Vamos a ver ahora si podemos conseguir un... Una seta de esas. Un hongo, como queráis llamarlo. Como esta que he hecho yo aquí, pero un poquito más pequeña, ¿eh? Vamos a ver. De verdad, que yo tengo en mi memoria que yo conseguí galletas. No sé si a lo mejor tras conseguir el hongo conseguiré galletas. Tengo que... Mirar. Yo pensé que para hacer la sopa tenían que ser de los otros, de los marrones, claro. Por eso he dudado y he dicho no. Bien. Ahora solo necesito uno café. Vale, pues hacen falta los dos. Vale, 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 vale. Bien, los tengo. Gracias por recogerlos por mí. Wow. No es personal. Solo tengo demasiada hambre. Dame eso. Lo siento, lo siento. Tengo demasiada hambre. No te culpo. Disculpen. ¿Qué está pasando aquí? Debí saber que eras tú causando más problemas, Jesse. Estijes. ¿Y de quién es este contrabando? ¿Eh? Todos ustedes saben que las armas están estrictamente prohibidas en el Instituto Luz del Sol. Así que, ¿a quién le pertenece esto? ¿Podrías venir y decírmelo? Será mucho más sencillo para todos. El gran Henry no tendrá que golpear a nadie. Nadie deberá ser golpeado. Supongo que el ocelote les comió la lengua a ambos, ¿verdad? ¿Acaso dejamos entrar a un ocelote en el Instituto Luz del Sol? ¿Se desató una cadena de robo de lenguas? Tú sabes que mal comportamiento implica descender un nivel. Iba a decir que era mía, pero he preferido mantener la boca cerrada. Yo creo que pasa lo mismo exactamente, diga lo que digas. Venga, marchando un rico, rico estofado. Rico, rico y con fundamento. Vamos a ver, vamos a la mesa de creación. ¿Cómo se hace el estofado? No tengo ni idea. Vale. ¿Era así? Correcto. Qué buen amigo soy, ¿eh? Pero con suerte ayudará a Radar a recuperar su energía. Sigo pensando que yo... A mí me suena que yo hice galleta. Yo conseguí una galleta o hice algo, pero bueno. Sería una imaginación mía, no lo sé. Voila. Un tazón nuevo de estofado de hongos. Gracias, Jesse. No imaginas qué feliz... Es decir... Supongo que beberé esta porquería. ¿Qué haces duro o qué? Una actitud interesante, camarada. Tenías razón en lo que dijiste antes. Voy a tener que mejorarlo. Me refiero a esta prisión. Así que de ahora en adelante... Atención. Atención. Soy un radar de prisión. ¡Radar de prisión! ...de mis propios hongos. Haré mi propio estofado. Ignoraré mi hora de dormir. Romperé cualquier regla que quiera. Oye, esa es la actitud, Radar. Te ves increíble. A ver cuánto dura. ¿En serio? Gracias. Es decir... Dime algo que no sé. Qué mono. Ahora sal de aquí, Jesse. Es hora de que Radar de prisión... ...le muestre al mundo... ...de qué está hecho. Eso es. Ven por mí, viejo. ¿Qué está pasando? La prisionera X escapó. Repito. La prisionera X escapó. Todos los huéspedes... ...por favor diríjanse al salón más cercano. Creo que es su manera tierna de decir... ...Celda. Sí. Y definitivamente quieren mantenerse alejados de esto. Y el tío sigue comiendo galletas, ¿eh? Este lugar se pone cada vez más y más raro. Todos en la misma, en serio. Otros reclusos estaban hablando sobre ella. Algo acerca de una famosa escapista. Los rumores dicen que incluso conoce el camino que atraviesa el laberinto. Muchas personas nunca la han visto. La mantienen encerrada en lo más profundo. Esa parece ser la persona que debemos tener de nuestro lado. Estoy de acuerdo. Alguien con ese conocimiento podría ser muy útil. Pero ¿dónde está exactamente? Aparentemente está encerrada en el nivel más profundo y oscuro de este lugar. El bloque de Zelda X. Detecto un tema con los nombres. Sí, encontraron su estilo y lo mantienen. Necesitamos ir al bloque de Zelda X. A los problemáticos los envían a las minas, zombie. ¿Verdad? Yo opino que ya ocupas los primeros lugares en la lista de traviesos del carcelero. Causar un poco de caos. Tal vez sea lo que necesitamos. El carcelero realmente me detesta. Podría aprovecharme de eso. Manipular al hombre para que trabaje para nosotros. Radar de prisión dice, pero claro. Bien, tenemos un plan. Quédate aquí y descansa. Yo encontraré la manera de llegar al bloque de Zelda X. Me parece bien. Mientras haces eso, yo analizaré este lugar. Antes de que lo recorramos, lo conoceré como la palma de mi mano. Pero, ¿cómo consigues que te envíen a los niveles inferiores? ¿Hago algo otra que hacer? Pígale una paliza al grandote. Me refiero a algo que parezca sospechoso. Debe de haber algo aquí que pueda usar para meterme en problemas. ¡Oh, y un cuadro de un gatito! ¡Qué mono! Y una champivaca. ¡Champivaca, chicos! ¡No! Bueno, a ver si encontramos la combinación rápido y si no. Lo editaré, ¿vale? Porque ahora mismo no me acuerdo qué combinación era. Probemos. Es que ese botón mueve ese bloque. Vale. Esto mueve esos bloques. ¿Entendido? Bueno, si es esta combinación, es que me acuerdo muy bien. Parece que los botones mueven los bloques. Vale. Ya hemos visto que centro, izquierda, derecha, no. Pues vamos a ver centro. Perdón. Centro, derecha, izquierda, no. Pues centro. Ahora vamos a hacer centro. Vamos a hacer... Centro, izquierda, derecha. Lo logré. A la segunda. No está mal. Sabía que era primero el del centro. Ah, si tan solo hubiera alguien por aquí para verme ser tan emocionante. Tan, 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 tan. Hola. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Yo podría preguntarte exactamente lo mismo. ¿Puedes explicarme qué es lo que haces en uno de mis espacios privados? Las visitas no son bienvenidas. Solo busco el bloque de celda X, grandote. Bueno, pues no está aquí, pequeño insecto. Por si no lo notaste, dejaste el hoyo abierto. Ahora sal de mi celda antes de que te arrepientas de entrar. ¿Quién es ese tipo raro? ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Una champivaca! Podemos alimentar a todos en el cuarto. ¡Oye, aléjate! Compartir es... bueno. ¿Cómo se pone? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Qué está pasando aquí? Por supuesto que eres tú. ¿Cómo no? Tijeras. Esta es tu última oportunidad de arreglar las cosas. Tú esquilas a esta champivaca. Y te prometo que no les daré daño. ¿Y si no lo hago? Entonces no puedo prometer que mantendré la promesa. ¿Qué? ¡No! ¡No lo hagas, Jesse! No me está gustando que dudes, Jesse. ¡No puedes! ¡No lo harás! Lo siento. Tengo que hacerlo para no poner en riesgo a los demás. Si va a seguir viva. No le va a hacer daño. ¡No! ¡Pobrecita! ¡Yo no puedo mirar! ¡Mira cómo nos mira! Bueno, es una vaca normal. No sabía yo que se convirtió en una vaca normal si le cortábamos todos los champiñones. ¡Chef! 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 ¿Aún no me reconoces cierto amigo? ¡Chef! ¡Chef! No era tan difícil, ¿o sí? Felicidades, Jesse. Te subiré de puesto a... socio. ¿Espera, qué? No necesitas agradecerme. Te estás moviendo a cosas más grandes y mejores. Te promovieron a los niveles más bajos. Las minas zombie. Ahora seré tu jefa, Jesse. ¿Sí? ¿No eres un socio con mucha suerte? Ahora muévanse, no tenemos todo el día. ¿Lo conseguimos? Te doy la bienvenida a las minas zombie, Jesse. Ey, mira quién está ahí. No me acordaba de ella. Que estaba aquí en el... Cada ciertos minutos se genera un millón de zombies asquerosos. Y los prisioneros igualmente asquerosos los matan y recogen la carne zombie, lo que es... ¿Asqueroso? Lo entiendo, pero ¿por qué? Todo es parte del plan del administrador... Ya sabes, pero... Para hacer a la gente más ruda. Si eso hace feliz al administrador, entonces... ¡Hagámoslo feliz! ¿No tienes idea de por qué el administrador está haciendo esto, o sí? Ah, sí. Bueno, sí. Por supuesto que sí. Obviamente. Sí, sí, claro. Es muy cerrada como para entenderlo. Aunque supongo que ahora somos colegas, no debería guardarme todos los secretos. Nuestro trabajo es supervisar a los huéspedes mientras lidian con hordas interminables de zombies. Ni siquiera tú podrías arruinarlo. Eh, tal vez no deba dudar de ti. Guau. No puedo creer que esta es la idea de ascenso en el Instituto Luz del Sol. Es horrible. Tú eres desagradable. Simplemente no puedes... Tú... Bien, sí. Es absolutamente atroz. Tal vez no sea mi destino soñado, pero al menos estoy mejor que ella. ¿Qué? ¿Quién? Que la prisionera X. Debiste escuchar la alerta antes. Fue recapturada, pero no antes de que eliminara a muchos guardias. No te hagas ideas. Solo se le permite verla al carcelero. Ahora, si me disculpas, Luna y yo probaremos por qué somos las mejores socias. Bueno, qué bonito el plano. ¿Podemos movernos ya? ¿Ya? Bueno, echemos un vistazo a la puerta. Debe haber manera de entrar. Pero esta puerta no se mueve. Oye, ni siquiera te molestes en intentar entrar. ¿Ves esos marcos de objetos? Solo el administrador y el carcelero tienen los objetos correctos. Podrían ser cualquier cosa. Además, ¿por qué querrías entrar a la celda de la prisionera X? Es una loca idea. ¡Aléjate! Sí. Qué tonto querría eso, ¿eh? La prisionera X odia a los auxiliares más que a nadie. Te comerás y entras ahí. Pues vale. Tiene que haber otra manera de abrir esta puerta. Investiga, Jesse. Investiga. A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué se me vuelve tan loco? Claro, es que esto con el ratón sería click. Sería perfecto. Pero claro, con el joystick... ¿Qué es esto? Ah, el grandote, Oxblood. Estuvo agachado un tiempo y golpeó el muro con la cabeza. No sé por qué, pero vaya, tiene una cabeza dura. Aún no lo arreglamos. Hay redstone detrás de ese muro. Parece que esta redstone activa la puerta. Si puedo evitarla, entonces se abrirá. Fácil. Muy fácil. Esto nos llevará a la prisionera X. ¿Puede ayudarnos a salir de aquí de una vez? Jesse, no socialices con los huéspedes. Bueno, hay alguien aquí que vino del exterior y que aún podría tener un inventario grande. Ah, Estela. Bueno, vamos a ver si le sacamos algo a Estela. ¡Estela! Un trambia de modo de ser. Sí, vamos a ver. Es como si tuviera aquí una tienda, ¿no? Hola, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Ese peinado es nuevo, te queda muy bien. Está en mal estado. Qué asco. Sí, respecto a eso, necesito tu ayuda. Necesito hacer una palanca. Rápido. ¿Para qué? No es que me... Ya sabes, importa realmente. Probablemente es tonto. ¿Quieres saber la verdad? Estoy tratando de escapar. Me la jugaba ahí. Admiro que digas la verdad. La probabilidad es una en un millón de Creepers. No te ayudaré. No me arriesgaré a enfurecer al administrador. Tuve que retarme a mí misma para obtener este puesto. No lo cederé por ti. Solo te está usando. ¿No puedes verlo? No, es mutuo. Nosotros, tú sabes, nos estamos usando. Creo. Me parece muy convencida, ¿eh? Tal vez es buenos puntos, pero no los suficientes. Tengo un puesto aquí. Respeto. Sabes poder. Y sí, trabajo. Mentira. En realidad es muy prestigioso. Muchas, muchas personas amarían tener esta posición. Pero mira lo que le está haciendo a Luna. Odia estar aquí abajo. ¿Qué? ¡No! Ella claramente ama. Sí, en serio odia estar aquí. Bien, mira. Tal vez este no es exactamente mi destino soñado. Este lugar es horrible. Y me preocupa que nunca se me quite el olor del cabello. Aquí está el adoquín y el palo. Pero necesitas ayudarme a salir de aquí. Sé que hemos tenido nuestros problemas. Pero sé que eres de los héroes o algo así. Claro, Estela. Nos alegra contar contigo. Si eres feliz, yo soy feliz. Espero que no me la juegue. No importa cuántos mundos vea. Siempre parece que tenemos que usar palancas. Vale. ¿No lo he hecho bien antes? Ah, perdón. Vale. Vale. Ahora sí. Pensaba que lo había hecho así antes. Muy bien. Hagámoslo. ¡Horra, zombie! ¡En camino! ¡Prepárate! ¡Vamos! Espero que esto funcione. Vale, tengo que acabar con ellos sí o sí. Pensé que a lo mejor podía pasar de ellos, ¿sabéis? No, 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 no. Descansa. Es que me flipaba ahí. Aguanta, Jesse. Aguanta. Un poquito más, un poquito más. Ahora, ahora, ahora. ¡Sí! Y solo con un palo. ¡Un palo! Antorcha, ya me entendéis. ¡Más no! ¡Vamos, chicos! Chicos, vamos. Luna. Estela. ¿Usted está bien? ¡No! ¡La prisionera X escapará! Mala suerte. ¿Pero qué? ¡Ay, no! ¿Qué rayos es esto? ¡Norg! Quédate cerca de mí, ¿sí? ¿Chicos? Petra. Admin. ¿Qué haces aquí tú? ¡Ah, no! ¡Es Petra! Con la empanada. Por supuesto que habla de Jesse. ¿Por qué no me sorprende? Administrador. El carcelero me dijo que estaba subiendo en la escala de los socios. ¿Y ahora intentas interrumpir los beneficios terapéuticos de mi mina zombie? ¿Qué pasa? No sé si no lo comprendes, pero trabajar en algún lugar suele significar que no harás cosas. Tus tontas minas zombie solo fueron el inicio, administrador. Escaparé de esta prisión. Oh, ¿en serio crees eso, no? Oh, vaya. No puedo esperar para verlo. ¡Señor administrador! Me decepcionas mucho, carcelero. Yo, 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 como por nervios, lo siento. No, 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 no es eso. Tu guardia estelar, Jesse, no es más que un fraude. Tú eras mi gran esperanza. Estabas subiendo de rango. Y ahora me arreglaste. Pensé que estabas siguiendo mis pasos, tratando de reformar. ¿Todo eso fue mentira? Sí, en verdad te engañé, ¿no? Yo, yo, en serio creí que teníamos algo especial. Oh, por el amor de suficiente de estar decepcionado. Y es para ti, y para ti, y para ti, y en especial para ti. Y en cuanto a ti, he estado buscando una oportunidad para que pruebes tu lealtad, para que pruebes tu valor. Y en cuanto a ti, Jesse, bueno, no pienses que no creo en jugar limpio. Yo, espada de diamante, y ella de plata. De plata, perdón, de hierro. Un poquito desigual sí que está, ¿eh? Négate a luchar. Tenía una gran esperanza en ti, Jesse. La mayor de las esperanzas. Pudimos ser aliados. Y lo arruinaste todo. ¿Petra? ¿Qué estás haciendo? Lo siento mucho, Jesse. ¿Tienes miedo a luchar? Lo haré rápido si estás. Me niego. ¿Pero siempre confío en ti? ¿Qué te crees? Ahora, Jesse. ¡Ya! Un poco lento, pero bueno. Estás bromeando, ¿cierto? ¿Esa es tu gran idea? Las espadas no pueden herirme. No. Todo lo que pedí que hicieras era que pelearas con tu amigo a muerte. Ni eso puedes hacer. Ya no quiero que seamos amigos nunca más. Y tampoco quiero que tú seas mi amigo. Amiga. Si dependiera de mí, este lugar sería cenizas. ¿Qué hay de la prisionera X? ¿Y de nosotros? Es imposible escapar del instituto, así que... ¿Por qué me preocupa? Me moro. Y no pensaré en ninguno de ustedes nunca más. Supongo que ahora seré mi propio amigo. No puedo preocuparme por los contratiempos. Debo seguir adelante. ¿Qué estás haciendo? Así no es como se hacen los amigos. Oh, creo que sé lo que hago. Tendré muchos amigos pronto. Después de todo... Todos quieren a Jesse, ¿cierto? No. No puede ser. Es un ladrón de identidades. ¿Vienes? Cuidaré tus espaldas, Jesse. Confía en mí. Y cuida de Luna por mí. ¡Ya voy, querido administrador! Estela solo es el inicio. Tus otros amigos también caerán. Lucas, Axel, Olivia. Todos ellos. Descuida. Cuidaré bien de Ciudad Faro. Y ahora, a por la prisionera X. Aquí sea nuestro boleto de salida. Me alegra tanto que estés bien, Petra. Sí, eso fue... Eso fue muy malo. Después de que él me tomó, estaba en un extraño lugar. El tiempo y todo lo demás era muy extraño. Sentía que había estado ahí por siempre y yo comencé a pensar que me habían abandonado. Eso, eso suena terrible. Petra, enloqueciste. Jamás te abandonaríamos. Sí, lo que dijo Jesse. Bueno, qué bueno que digas eso. Vi Ciudad Faro, Jesse. Todos estaban preocupados por ti. Nadie sabía dónde estabas o si estabas con vida. Seguro que el administrador se dirige ahí justo ahora. Lo que es peor, con el rostro de Jesse. Eso es terrible. Es cierto. El robo de identidad es muy grave. El administrador deseará nunca haber visto mi rostro cuando acabe con él. Nadie que no sea yo puede usar mi rostro. Lo logramos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡No! ¡Nurvy! Esto no es bueno. ¿Sí? Mira esa seguridad. ¡No! Solo manténganse cerca de Jesse. ¿Está bien? Estaremos bien. No se preocupen. Sí. Vayan, chicos. Atrapen a la prisionera X. Si quisiera impresionar a la temida prisionera X, es ahí a donde iría. Creo que es ahí a donde debemos ir. ¡Qué chulilla! Muy bien. Lo que tenemos que hacer es atravesar el conducto. Llegar a la plataforma. Saltar. Y no morir. Vamos, creo que podemos hacer ese salto. Eres el siguiente, Norm. Bien. Ahora tú, Luna. Me encanta, Luna. ¿Cómo lo haces? Escupe porque es una llama. Y las llamas escupen. No pensáis que es más educada o algo. ¡Último salto! ¡Último salto! Mal rollo. ¿Quién eres tú? Soy Jesse. Debes ser la prisionera X. Es muy atrevido de tu parte. Venir aquí sin saber con quién estás tratando. Podría empujarte a esa lava. Y te lo merecerías por tener tanta confianza. Qué inocente eres. Solo un pequeño empujón. No soy tu enemigo. No necesitas comportarte así. Sí, pero es muy divertido amenazarte. Y no me divierto mucho últimamente. Mira, prisionera X. Zara. Se supone que sabes cómo salir de aquí, ¿cierto? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa idea? Nadie ha escapado del Instituto Luz del Sol. Zara, no tengo tiempo para mentiras. Necesito salir de aquí. Ah, se supone que ahora tenemos una bonita amistad. No te debo la verdad ni nada si ese es el caso. El administrador robó mi identidad y está por ahí haciendo cosas terribles con mi rostro y en mi nombre. Tengo que salir ya de aquí. ¿Romeo estuvo aquí? ¿Justo ahora? Ah, el administrador estaba... Pero ¿quién...? Romeo, así se llama. ¿No pensaste que su nombre verdadero era administrador, verdad? Él hubiera querido que pensaras eso. Por supuesto que eso querría. Ese no es el nombre que hubiera imaginado. Como si Jesse fuera mejor. No estoy juzgando. Solo me tomó por sorpresa. Pero Jesse es mejor. Mucho mejor. Debiste hacerlo enojar bastante. Casi nunca viene aquí en persona. Excepto para maestrar a su carcelero de vez en cuando. Bueno, ya no existe el carcelero. El administrador lo despidió. Eso es fantástico. Podremos escapar sin problemas con ese pequeño fenómeno fuera del mapa. Así que ahora, ¿quieres ayudarme? Como siempre digo, cualquier enemigo de Romeo es amigo mío. Bueno, técnicamente nunca dije eso. Pero suena bastante bien. Me alegra que cambiaras de parecer. Tú hiciste que cambiara de parecer, Jesse. Claramente es buena idea tenerte a mi lado. Pero no lo olvides. Tú me necesitas. Soy la única que sabe cómo salir de aquí. Si conoces la salida, muéstramela. ¿Hay que salir de aquí? Solo hay un problema. Esta habitación está diseñada para explotar si pongo un pie fuera de ella. ¿Explotar? Echa un vistazo a tu alrededor. Placas de presión. Tiene al menos sobre una de estas placas de presión que hay en el suelo. Estos pistones pegajosos se retraerán. La lava se cruza con la dinamita y después todo el lugar explota antes de que puedas decir ¡Cabum! Esa es una placa de presión de piedra. Eso significa que no podemos usar un bloque. ¿Y por qué no las quitas? Alguno de tus bobos acompañantes puede quedarse. Los demás podemos irnos. Esa es la situación. Esa es la única salida. Oye, nos engañaste. Lo hiciste a propósito. Bueno, tal vez lo hice. Pero no estaba segura de que accedieras a hacer esto. Mira, detesto ser un slime aguafiestas con todo esto. Pero debemos avanzar. No puedo dejarlos aquí. Entonces, solo deja a uno de ellos. Mientras uno se mantenga sobre la placa de presión, la trampa no se activará. Así que la llama o el aldeano deben quedarse. No, no, no. No puedes hacer eso. Ay, vamos. En verdad no tenemos tiempo para esto. Que desagradable, eh. Si te interesa escapar del Instituto Luz del Sol con vida, te sugiero que hagas lo mismo. Es muy difícil elegir entre uno u otro. Muy difícil. Muy difícil. Me lleva a Luna. Volveremos a Perjun. ¿Estás seguro de esto, Norm? Estela me pidió que la cuidara. Vamos, Luna. Debemos irnos. Te lo prometo. Volveremos por ti. ¿Cómo? ¿Mi camisa de fuerza? Esa fue la parte sencilla. Si ya terminaste con tus lastimosas despedidas, tenemos una prisión de la que escapar. Pobre Ñum. De verdad, me da mucha pena dejarlo ahí. Pero me hubiera dado más pena dejar a Luna, sinceramente. Supongo que es la prisionera X. Sí. Chicos, ella es Sara. Sara, ellos son los chicos. Hola. ¿No echáis de menos a nadie? ¿Dónde está Norm? Ay, tu amigo aldeano se ofreció para tomar mi lugar para evitar que las tontas trampas de mi celda no se activaran. ¿Qué? No. ¿Él? ¿Él hizo eso? Sara sabe cómo derrotar al administrador. Volveremos por él cuando todo esto termine. Sí. Si aún hay un Norm al que rescatar. Bueno, no importa lo que cueste. No importa cuántas cabezas tenga que golpear. Lo traeré de vuelta. Más mal que ya valga la pena. Confía en mí. Lo valgo. ¿Podemos irnos o la reunión sigue en pie? Sí. Ya vamos. Ya vamos. Adelante. ¡Corran por sus vidas! Los huéspedes se han escapado de sus alas. El carcelero fue despedido. La carne de zombi está de nuevo en el menú. Cuando encuentre al carcelero, haré que pague por todo lo que me hizo pasar. Caray. No me gustaría ser el carcelero en este momento. Todos los prisioneros de este lugar quieren hacerlo pedazos. Será mejor que se cuide la espalda. Y su frente y sus costados. Sí, se deberá de cuidar bastante. Él es una víctima como nosotros. Lo que sea que le ocurra, no será bonito. Bueno, la belleza es subjetiva. Pero sí, no será bonito. Veamos si nos dejaron algún arma. ¡Armas! ¡Dulces, dulces armas! Podría tomar la espada encantada de acero. O la espada de diamante sin encantamiento. La espada de diamante será más duradera. Pero la espada de hierro está encantada con filo. Nada mal. Espada encantada. Muy bien. Definitivamente me siento mejor con una espada en mi mano. Estoy de acuerdo. Qué carita pone Jessie. ¡Ojo! Lleva un cofre. Ahora vamos. Vale que no hayan elegido todas las armas geniales antes de que yo les pueda echar un vistazo. Los amigos reunidos. Es un milagro de la prisión. Incluso Jeff es un poco... Completamente... Distinto. Voy a golpearte hasta hacerte puré por lo que hiciste con Jeff y Boo. Golpe directo al rostro. Mira a gran feo rojo. Tal vez deberías reconsiderar tus emociones ahora mismo. Era X. No quiero problemas. Mejor me voy aquí. ¡Vámonos, Jeffy! Muy chico del rabo entre las piernas. Pero efectivo. Bueno. Ahora que ya terminamos con eso. ¿Podemos irnos, por favor? Por supuesto. Arreando que es ser un río. La apertura debería estar cerca. Tenemos una situación aquí. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Un paso más y adiós a la ciudad! ¡Jessie! ¡Oye! ¡Traes el atuendo de un guardia! Bueno, los guardias ya no están a cargo. Además, no me agradan los guardias. Así que... ¡Te informo que recibirás una paliza! ¡Muchas! ¡Ay, no! ¡Pero qué interesante! ¡Miren quién es! Es mi alegre colega que le echó un vistazo a mi alegre pintura. ¡Jessie! ¡Liberaste a la prisionera X! ¡Justo cuando pensé que no podías arruinar más mi vida! ¡¿Qué diablos estabas pensando?! ¡No puede ser! ¡Es la prisionera X! Creo que claramente perdiste la cabeza. ¡Ella es un problema! ¡De hecho, no! ¡Ella es mucho peor que solo un problema! ¡Necesito su ayuda, carcelero! ¡Es la única manera de detener al administrador! ¿Sabías que alguna vez ella también fue un administrador? ¡El administrador tuvo que quitarle sus poderes y que intentó destruirlo! ¡Le prometí al administrador que nunca la liberaría sin importar lo demás! ¡Y mantendré esa promesa! ¡Incluso si tengo que hacernos estallar a todos para lograrlo! ¿Quién fue? ¡Hasta después, cara de pez! ¡Hasta después, cara de pez! ¡Ojo! ¿Por qué todos me miran? ¡Me hace sentir incómoda! Xara, ¿cómo pudiste hacer esto? ¡Hola! ¡Él estaba por hacernos estallar! ¡Realmente no creí que debía explicar eso! ¡Queremos respuestas, Xara! ¡Oh, bien! ¡Sí! ¡Fui un administrador! ¡Hace siglos! Romeo me quitó mis poderes de administrador justo antes de desterrarme en su miserable prisión. ¡Pero yo no soy la villana aquí! Romeo y su pequeño carcelero fueron quienes los pusieron aquí, ¡no yo! ¡Entonces no se metan en mis asuntos! ¡No puedo con más secretos! ¡Debiste decir algo! Asumí que no lo tomarían bien y tenía toda la razón. ¡No más secretos! ¡Bien! ¡No más secretos! ¡No hay manera en que podamos confiar en ella ahora! ¡Espera! ¡Entonces se le puede quitar los poderes a un administrador! ¡No es sencillo, pero sí! Así que, ¿qué, qué? ¡No tenemos tiempo para esto! ¡No pasará mucho antes de que Romeo se percate de lo que ocurrió aquí abajo! ¡Sí! Supongo que debemos seguir avanzando. ¡La torre está por aquí! ¡Síganme! ¡Yo lo siento, Jesse! Pero, ¿en verdad confías en ella? ¡No está bien de la cabeza! Jack, no has visto de lo que es capaz el administrador. Necesitamos toda la ayuda posible. Pero, ¿ella? ¿En verdad? ¿Tienes algún otro exadministrador en tu inventario? Sí. Yo tampoco confío en ella. Quiero que la estén vigilando todo el tiempo. Cuenta con ello. A Romeo siempre le buscó crear nuevas pesadillas en cualquier nueva hora. ¡La tortuña! ¡Muy adelante de ti! ¿En serio? ¿Qué pasa con estos monstruos? ¡Todos brillan! Eso se ve bastante aterrador, Jesse. Entonces seamos más aterradores. Bueno. Espada encantada. A ver si funciona. ¡Tú vayas! ¡Sí! Va con fila de lujo, chaval. Oste. Eso sí va a durar menos, pero... ¡Venés de una piedra! ¿Jugamos un partido de tenis aquí, o qué? ¡Cuántas cosas de estas hay! ¡Nunca es solo una! ¡Nunca! ¡Uy! ¡Casi falló ahí! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Jack! ¡Buen episodio, chicos! Yo creo que es el mejor episodio que he visto en esta segunda temporada. Ha habido... Todos han estado guays, ¿no? Pero este, de verdad, es realmente bueno. Ay, quería tirarme un poquito para atrás para recargar un poco la resistencia, la estamina. ¡Uy! Dos por el precio de una. Gracias. Gracias. Supongo. ¡Ay, por favor! ¡La llama no! ¡La llama no! ¡Remátala, Luna! ¡Remátala! ¡Toma, en toda la boca! ¡Ja, ja, ja! Y se va corriendo, ¿en serio? ¿Pero qué? Eres una crack, ¿eh, Luna? Eres una crack. Únete a nosotros. Dejaste a la. ¿Qué haces? ¡Radar, dame un empujón! Esto es muy Capitán América, ¿no? ¡Ya! ¡Ya, por segunda vez! ¡Guau! ¡Eso fue! Gracias. Lo aprendí bien de la peli de Capitán América. ¡Pero qué! ¡Sí, señor! Así se hace. Hay que salir de aquí. Esto me recuerda a la peli del corredor en el laberinto. Te diré algo. Ella está tan loca como un nocelote de este lado. Uy, eso es estar muy loco. ¡Sí! No estaba así. Debemos... Tiene que haber una peli. Ah, Sara, ¿te encuentras bien? Solo... ¡Ay! ¡Cállate y déjame pensar! Ven. Les dije que no debíamos confiar en ella. Está perdida. Dije que solo me dejen pensar. Pensar o inventarte algo. Ay, vamos. No se perdió a Adreve. No, no lo hice. Gracias, Jesse. Esperen. Podríamos simplemente construir hasta la cima del miro... Y llegar al otro lado. ¡Sí! Oh, como si no se me había ocurrido antes. No se perdió bien para mí. ¿Eso estaba ahí antes? ¡Guau! ¿Qué es? Ahí está. ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? ¡¿Nos abandonó?! ¡Oh, oh! ¡Un gas, Kirish! ¡Súper gigante! ¡Chicos! ¡No suban aquí! ¿Qué? ¿Por qué? Por eso. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Entendido! Devuelve la remitente. ¿Un gas con tres cabezas? ¡Ugh! ¿Por qué el administrador crearía eso? ¿Por qué puede? Básicamente, llanamente. ¡Vienen refuerzos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué justo! ¡Qué justo! ¡Qué justo! ¿Puedo devolverlo? ¡Sí! ¡Y es que hay que darle en el momento! ¡Justo! ¡No puedes adelantarte! ¡Ahora! ¡No más, no! ¡Qué injusticia! ¡Mira qué carita pone! ¡Mira qué carita pone! ¡Vámonos! ¡Velocidad supersónica! ¡Wii! ¡Esperemos! ¡Esperemos! ¿Puedo devolver o qué? Es que no sé si puedo devolver, ¿sabéis? No, no, hay que seguir. Es que me sonaba esto. Que había que correr. Están empezando a atacar al grande. Pues sigamos así, ¿no? Bueno, estoy en el límite de la cámara. No lo veis muy bien a Jesse, pero bueno. Si nos sirve para acabar con él. ¡Atención! ¡Corre! Justísimo todo el rato, ¿eh? No quedará mucho para acabar con él, ya veréis. Es como un videojuego retro. ¡Wow! ¡Qué pasada del episodio! En serio os lo digo. Creo que ese es su punto débil. ¿Vas a correr sobre... ¿Gas? ¿En serio? ¡Cómo vola, tío! Os lo digo. El mejor episodio. Mi episodio favorito, sin duda. De Michael Spectorimode. La música, todo lo que hacemos. Es muy épico, tío. Está muy bien. Está muy bien hecho. ¡Wow! Eso nos daría un montón de experiencia. ¡Jesse, eres impresionante! Gracias. ¡Eso fue increíble! Lo hice a posta que coste. Y fue un gran aterrizaje. ¡Bien! ¡Ah! Eso. Solo son mis reflejos perfectos y mi memoria muscular fotográfica. Le revuelve la frase a Jack. Ahí está, chicos. Nuestro boleto de salida. Eso es... Brillante. Lo más brillante. Eso es... ¿Un diamante? ¿Dónde están todos? Sí, ¿soy yo? Un desaparecido. La música se convertirá en inventario si no tiene cuidado. ¿Entonces? Deberíamos ayudarla, ¿no? Pero... Parece que está en problemas. No la... Tenemos que ayudarla. Somos héroes. Le dije que la ayudaría a escapar. Es hora de demostrárselo. No podemos solo dejarla. ¡Vamos! ¡Oh! No puedo creer... ¡Todos juntos necesitemos héroes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sara! ¡Vamos! Has vuelto. Te dije que te sacaría. ¿No fue así? Ahora, muéstranos el camino. Sé que no tenías por qué hacerlo. Lo aprecio. Más te vale. Vamos. No soy una persona que confía fácilmente. Romeo me traicionó. Y tengo conflictos para llevarme con los demás. Ya no soy realmente una persona social. Si alguna vez lo fui, ya no lo soy más. Has estado aislada durante un tiempo. Ya descifrarás cómo volver a convivir con la gente. Es poco probable. Después de todo lo que he visto... Hay algo más que debes saber. Había un tercer administrador llamado Fred. ¿En dónde está? Está muerto. Él y yo peleamos contra Romeo por el control del mundo. Nosotros perdimos. ¿Dónde está el resto? Sí. ¿Cómo se supone que escaparemos? Esto nos sube demasiado lejos. Eso es porque no estamos yendo hacia arriba. Estamos descendiendo. ¿Abajo? No existe aún abajo. Estamos parados sobre Roca Madre. No puedes llegar más abajo. Eso es lo que crees. Pero es ahí hacia donde tenemos que ir. Debajo de la Roca Madre. Todos saben que no hay nada debajo de la Roca Madre, excepto la nada. Y una muerte segura. En verdad quiero creer en ti. Entonces creer. Eso es lo que creerá en ti. Eso es una locura. Todos esos monstruos... Ella es un administrador. Un administrador asesinó a vos. Robó su identidad y después... ¿Recuerdan que les dije que anuló mis poderes de administrador? Bueno, ahí abajo ya sé el secreto de cómo quitar los poderes de Romeo. Para siempre. Fred, el tercer administrador, lo descubrió. Yo la creo. En este aspecto la creo. ¿Ves? Te lo dije. Estas escaleras son el camino a nuestra salvación. Venga, vamos todos. Tenemos una buena razón para ponernos en marcha. Vamos, Jack. No seas testarudo. Bueno, chicos, chicos. Con esto terminamos el tercer episodio. Bloque de cárcel. Para mí, sin duda uno... Yo creo que es el mejor episodio de la segunda temporada sin ninguna duda. Súper épico en un montón de aspectos. Una banda sonora alucinante. Es que me gusta mucho ese tipo así como de música electrónica ochentera. Me encanta. Y bueno, pues ya sabéis. Mañana, si va todo bien, porque ahora mismo tengo que hacer unos recados. Y cuando vuelva, antes de cenar, voy a intentar grabar el cuarto episodio. Que si todo va bien, veréis mañana domingo. De nuevo completo y con las voces en español. Vamos a ver las... Las... Bueno, las opciones que hemos tomado. Y bueno, una vez hecho esto, veremos el pequeño anticipo. Y ya dejaremos aquí el vídeo, ¿vale? Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido este episodio. A mí, como os he dicho, me ha encantado. Espero vuestra opinión al respecto. Cada vez me gustan más las voces en español, de verdad. Al principio quizás lo notas un poco raro porque estás acostumbrado a jugar siempre en inglés. Pero cuando te acostumbras, yo creo que si era a jugar en inglés, las echaría de menos. Seguro que muchos de vosotros también. Bien, decidme en los comentarios qué os parece vuestra opinión al respecto. Y bueno, esto me ha dado mucha pena, de verdad. Pero había que dejar a alguien. Volveremos a por el seguro. Y con esto, chicos, y un bizcocho, le voy a dar a continuar. A ver si hay un pequeño anticipo de lo que veremos en el episodio de mañana. Así que espero que apoyéis el esfuerzo que es lavar un vídeo de hora y media con vuestro me gusta. Compartiendo, añadiendo favoritos y dejando vuestro comentario. Y si todo va bien, nos veremos mañana en el cuarto episodio. Así que gracias, un saludo, os dejo con el anticipo y nos vemos mañana. Adiós. No puedo permitir que haya alguien dando vueltas por ahí disfrazado de mí o mis amigos. La cantidad de caos que podrían provocar es... Bueno, es inimaginable. Es por eso que te llamé. ¡Rastrealos! Asegúrate de que... ...se estén comportando. ¡No vaya! Corre, 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 Jesse. Tan rápido como puedas. Ha, 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 ha Gracias.